Música Aquí tenemos de mi tía Isabel Barzola y esposo su compromiso del año trazado 300 nuevos solos para nuestra institución Gracias tía Gracias Chami Del mismo modo señores socios Aquí tenemos a mi primo Mi prima Álvaro Barzola Ya se hacen presentes con un apoyo de 300 nuevos solos para nuestra institución Gracias primo Gracias primo Cuatro cajas de cerveza Música 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 Música